hola amigos como están que gusto saludarlos ya lo está echando de menos un fin de semana más viernes al fin al fin al fin y también al fin ha llegado la hora de compartir un momento de electrónica con todos los amigos del grupo con todos los amigos del canal que hoy cada vez son más ya estamos llegando casi a los 1500 suscriptores y se nos está complicando la cosa en el sentido de que hay mucha gente que de partida me cuesta mucho responder todos todos los comentarios trato de responderlos todos sin embargo igual se me quedan algunos de hecho respondí unos hay anoche antenoche que si yo mirando algunos vídeos de repente me daba cuenta que habían algunos comentarios que ni siquiera me había enterado normalmente obviamente youtube me alerta tienes que ser yo comentarios pero igual se pasan y también hay muchos comentarios que se borran no yo me imagino que desde donde publican algún link alguna cosa porque me aparece el aviso pero luego el el mensaje no está en fin muchas gracias a todos se nos está desordenando un poquito el gallinero como digo yo dicho chileno dicho patagón vamos a vamos a hacer algunos cambios yo creo en el en el grupo si ustedes se fijan no sé algunos se habrán dado cuenta si de hecho algunos se dieron cuenta porque me escribieron en la pestaña comunidad de este canal deje alguna información referida a unos archivos para el 2d 72 se 2d 72 porque hace tiempo atrás un amigo del canal me pidió los firmware antiguos que yo lo nunca lo borré digamos y quedaron ahí entonces hice una carpeta para para ese para ese osciloscopio de mano en donde están los fin cuando están los manuales en fin me escribió un suscriptor que lo necesitaba ok se lo envié después me escribió otro suscriptor oiga yo también los quiero así que lo que hice fue que en la común en la pestaña comunidad hice una publicación haciendo alusión a un link en donde tengo él el archivo zip para poder descargar toda la información sin embargo me parece mucho que uno de los amigos el luis alberto curio me parece que fue no estoy seguro me dijo no lo o pic trans uno de los dos me dijo no lo puedo abrir y no no sé qué pasó para no enredar la cosa voy a crear un fan page de facebook algo en youtube para por subir imágenes y bueno y los vídeos obviamente van a estar acá digamos el contenido en concreto va a seguir siendo este canal obviamente pero vamos a crear esa otra línea para poder ir que sea más expedito el tema de la relación con con ustedes para poder responder en alguna plataforma ok eso por el momento son cosas que van que vienen y que se las voy a decir ustedes van a ser los primeros a hola gente porque porque no tenemos estas cosas que nosojamos y que estará pero etc pido las disculpas del caso a las personas que no les he respondido y no es que no quieras sino que se me se me pasó se me pasó en la semana pasada o antepasada mostré uy que pasó aquí La semana pasada ¿Se acuerdan que le mostré El termomagnético Que me envió Mike Fluss Desde Alemania, pero me parece que no mostré esta carta No estoy seguro si ya la mostré o no De todos modos la voy a volver a leer Porque creo que no lo hice Porque creo que no me di cuenta cuando saqué Por primera vez el termomagnético No me di cuenta que estaba esta nota Y que me dice, apreciado Brahim Te envío el magnetotérmico ABB Z2A Como agradecimiento por todo Lo que nos has enseñado Sobre electrónica durante estos años Un abrazo desde Múnich Oh Mike Nuevamente, muchas gracias amigo Estas son las cosas que a mi en realidad Hacen que me sienta por pagado Respecto a lo que estamos haciendo Respecto, el enseñar no es el problema En realidad el esfuerzo está en grabar Editar, subir, en fin Ahí donde está la pega Digamos extra Que se paga con este tipo de cosas Muchísimas gracias También me escribió Unos amigos de una universidad en México Pidiéndome si podía Hacer algo en línea con sus alumnos Oye, yo les dije Encantado Para eso estamos Y si hay que darle un empujón a los niños E incentivarlos a que sigan Por esta senda de la electrónica Yo feliz Así es que no cuenten con ellos Sin ningún problema A ver, denme un segundo Algo le pasó a esto A mi Flux ¿Qué le pasó a mi Flux? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Déjenme un minuto Este es el El Hamtech Este es el que uso yo Anda bastante bien en realidad Uy, está todo pegajoso Pero nada Que nos solucione un poquito de Isopropílico Un poquito de isopropílico Uy, ahora Qué rieso ahí Voy Bueno, esto no está preparado Bueno, en realidad nada Está preparado Voy a Tengo una historia para contarles Con estas cosas que están ahí Que se los voy a mostrar de inmediato Pero déjenme Déjenme limpiar esto Ahí sí Impecable Esto tengo para mostrarles Hoy O sea, no es que algo ya he tenido Sino que ahora que lo vi ahí Pero me voy a refirir a esto Porque hay una historia muy buena A ustedes les gusta Les gusta reírse conmigo Porque yo les cuento Todas las perdidas que he tenido Y esta sí que es perdida Pero Ay, Dios mío Cuando me acuerdo me da ataque Tercero, cuarto medio Último año de secundaria Antes de irme a la universidad Y yo tenía una discoteca Tenía una discoteca en un hotel En un hotel Y bueno, en esos años No sé Tenía un amplificador Los parlantes Que se yo Y la música Obviamente era en cassette Y obviamente Estudiante Que se yo Sin muchos recursos No teníamos deck de cassette O sea Hoy tengo un deck de carrete Un técnico Una RS 1500 Ahí atrás Que era Ese era como mi sueño Así máximo Y lo logré tener Así que la tengo ahí Que de hecho me la regalaron Es una máquina Que cuesta como 10 mil dólares Un poquito menos Como 8 mil dólares Pero Y me la regalaron De una radio Un señor que lamentablemente Falleció Propietario de la radio Patagonia Y me la dejó regalo Antes de fallecer Y la cuido como hueso santo Bueno En esos años No teníamos dinero Ni siquiera Para comprar deck de cassette Deck de verdad Entonces utilizábamos Radio grabadora Que eran bastante buenas Que tenían salida de línea En fin Bueno Para una de las De las noches De la discoteca Se nos echó a perder Una Una radio cassette Y Un amigo Un compañero de curso Me dice Verá Yo en mi casa Hay una Una grande Me dice Pero No creo que me la presten Pero yo se la puedo sacar A mis papás O tal Se la dejamos Y no se dan No se dan ni cuenta Yo le digo Ya Querido amigo Este amigo Llega Con una radio grabadora JBC Pero en mi vida Había visto Una radio grabadora Tan completa Y había visto Harto Pero era una maravilla Era un pedazo De máquina Pero no tengo idea Cuanto habrá costado En esa época Esa Esa radio cassette Y arriba Tenía puro potenciómetro Deslizable Puro fader Chiquitito Porque era flaquita De arriba Un pedazo de radio Y uno de los Fader Estaba Ruidoso Siempre había solucionado Los problemas De ruido Con alcohol Con isopropílico Que se yo Primero un poquito De aire Y luego un poquito De alcohol Isopropílico Y ya Perfecto Los rotatorios Y fader Deslizable En realidad Creo que nunca había tenido Experiencia con ello Pero siempre dije Esto es lo mismo Si lo único Que en lugar Que el carbón Este En círculo Está lineal Bueno Entonces yo llego Y le digo A mi amigo No te preocupes Esto lo solucionado En un rato Y le echo Alcohol Isopropílico Al fader Queridos amigos Eso y control Quedó Pero como palo Quedó Pero pegado Es como que Se le hubiese puesto La gotita Ni se podía mover Ni se podía mover Dios mío Sabes que Yo estaba con ataque Con ataque Pero que estaba con Estaba deprimido Para que les cuento Mis amigos Me van a matar Por ahí Me van a matar Mi papá Y quedó Y quedó así El fader Quedó así Bueno Desde esa vez La verdad Las cosas Que para ese momento Quedé medio traumado Quedé medio traumado De tal modo Que cada vez Que hay que lubricar Los faders Para mi siempre Ha sido un sufrimiento Es como mi karma Mi karma electrónico Solo La limpieza De los faders Bueno Por ahí Utilicé Después Alguna limpia Contacto Hasta incluso Le he puesto Un poquito Doble 40 Y quedan bien Pero la verdad Las cosas Es que Si bien es cierto Se les va el ruido El chasquido Ese Después quedan Con un tacto Que no es agradable Un fader Nuevo Es como Engomadito Es como Engrasadito Y después De la limpieza Siempre queda Queda como Magietón Digamos En uno de los viajes A Estados Unidos En Freize Yo le he hablado Varias veces De Freize Con el vendedor De la tienda Trato de explicarle El asunto De los faders Y me dice Oh Yes sir Yes sir This is the product D-O-X D-O-X-I-T Fader F5 Limpia Lugrica Asegura Asegura Conexiones Protege Superficies Queridos amigos Es una maravilla Es una maravilla Para limpiar Los faders Esto si que lo recomiendo Yo siempre digo Que nunca recomiendo Nada Pero esto si Esto si Y especialmente Esta marca Ya Por lo siguiente Bueno Acá Por ejemplo No se Por esta consolita De MX512 Que tengo aquí No se Cuesta menos De 100 dólares Da lo mismo Pero colocarle Cualquier producto A la consola Que tenemos arriba Que ustedes también Ya la conocen La titan Que estamos hablando De 10 mil dólares Cambia la cosa No Es decir Hay que tener patas Para meterle Algún producto A los faders Y con esto Anda perfecto Ahora Faders Hay de distintos tipos Hay unos plásticos Hay otros que son metálicos Me refiero al mecanismo Ok Por lo tanto No todos los productos funcionan Y no hay un único producto Que sea como estándar Esta marca La de Soi También tiene este otro producto Bueno Este es como el limpiador Es como el limpia contacto Digamos Aunque no también lubricado Es como un doble de 40 Pero eléctrico Hecho para faders También tiene este otro producto Que no se Si se podrá ver ahí Deux Fader F100L Este es un lubricador Dice ahí Cleaner audio Cleaner video Es decir No importa que el fader Sea de video o de audio Reliable data Ay También sirve para Por si acaso maneja datos Es excelente Es excelente Muchas veces He utilizado primero este Para limpiar Y luego este Para lubricar un poquito Pero Hay otro producto más Y por qué no está ahí Claro que no está Acá lo tengo Acá atrás está Acá atrás está Déjenme sacar Entre tanta cosa Que hay por aquí Este es el otro Este es el tercer producto También es Es D-O-X-Y-T Doix Fader grasa Grasa para fader Queridos amigos Quedan con un tacto Como que si estuviera nuevo Estos tres productos Los tres Desde hoy La grasa Que se llama Fader Grace Fader F5 Y Fader F100L Andan Muy bien Esto sí Que me atrevo A recomendarlo Ya que Dado que siempre digo Que no recomiendo nada Muy bien Queridos amigos Ese es un buen Tips electrónico Para el día de hoy Pero 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 Antes de que entremos En materia Les quiero contar Que Ya esta semana Lanzamos como tres videos Uno el martes O sea Uno el domingo Otro el martes Este martes Este viernes Este domingo Pasado mañana También tenemos Siempre miro para abajo Porque estoy mirando el micrófono Para que no quede colgando ahí Y se escuche mal Para este domingo también Ya he programado un video No recuerdo cual es A ver Veamos Para el domingo Tus videos Que tenemos este domingo Ah Este domingo sale el multímetro El S11 El que le regalé a mi hermano Feliz Fascinado Y Se recuerda que yo ya se lo mostré La semana pasada Y cuando abrió su regalo Ya perfecto Ah Te pasaste Muchas gracias Bueno Abre la cajita Todo eso Saca Y le saca Las tapitas Las puntas Y me queda mirando Yo le dije No me digáis nada Le dije Yo ya lo dije Como diablo Pueden estar al revés Que locura Que locura Que locura Pero en fin Son las cosas Las que los chinos Se caen De hecho Ay ya me estoy enredando Hay tanta cosa para hablar Que no hay un por donde tirarme La semana pasada Me llegaron hartos productos Relacionados con puntas Tengo varias puntas nuevas Que me gustaba mostrárselas Porque hay una bastante interesante Y compre este par de puntas Que son Clequi Yo dije Clequi es bueno Así es que Bueno bueno Dentro de lo Que podríamos llamar bueno Que son puntas a bananas Ok Y todo esto Hasta las puntas también Vienen con Vienen Ay Estoy trabado Vienen con varios tipos de puntitas Pero la calidad del plástico Es horrible Es horrible Es un plástico No es agradable No son en goma Y a mi me gusta mucho Este tipo de puntas Las que son con Con bananas Porque le puedes colocar Cualquier cable Ok Con las puntas Que traen los multímetros Muchas veces Uno no sabe Ni siquiera su resistencia Intrínseca Por lo tanto Si tú le pones Un par de Una punta A Un Banana Un cable Banana Banana De un mayor diámetro Digamos Como que Solucionas Ese problema O al menos Tú sabes perfectamente Lo que está usando Como cable Pero la calidad Del material Es malo Luego me metí A la página Y comencé a ver Que Que claro Me equivoqué Habían dos modelos Uno un poquito más caro Que el otro Y Pinché nomás Y me llegó a esto Que no es tan mal Cumple su función Pero el plástico No es agradable ¿Por qué llegué a esto? A ver Otra cosa Que les quería mostrar Que también Compré simpático ¿Dónde están? Ahí hay uno Esto Que hay Que me hacían falta Que son como coplas Como coplas Para los Para Para bananas Entonces Si yo tengo Una banana Que me queda corta La coloco por un lado La coloco por el otro Y ya Me queda la copla Fantástico ¿No? Fantástico Cuando En el caso mío Por ejemplo Que trabajo con batería Acá Y que me cuesta Llegar hasta los equipos Maravilloso Y también No cuesta nada Pero yo creo que Eso lo vamos a ver Veamos todas las puntitas Que llegaron Porque hay varias Que son Reinteresantes Puro Puro cachureo Electrónico Queridos amigos Nada que vale La pena Pero Pero esas cosas Que nos gustan recibir Así es que Va a ser interesante Y antes de meternos En materia Y ya que le estaba contando Que Que si bien En varios reviews Hay varias cositas Que Que hemos adquirido Porque Las estamos necesitando acá Se me echó a perder Mi docking Mi docking Mi docking Para Para poder Leer discos duros Así que Compramos estos Son dos unidades Y compré dos Porque si bien es cierto Lee de varios tipos De discos Incluso memoria Solo uno por tipo Entonces cuando hay que hacer Traspaso de datos De un disco a otro Necesitas dos unidades Ni siquiera Las he abierto Llegaron ayer Las dejé ahí Bueno Ya va a llegar El minuto De hacer el unboxing Pero Si ustedes me permiten O hagámoslo juntos Dice que es Que el puerto Que el puerto Es SS 3.0 Y eso sí que me interesa Porque En este tipo de productos Eso es algo Que Que realmente importa Que realmente importa La velocidad Véamelo rápidamente A ver que Este es el unboxing Nunca Nunca lo había abierto Ok Trae su cable Su cable Su cable Su cable Su cable Su cable USB Y Lo único que quiero ver Es USB 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 3.4 3.4 3.5 Si Es 3.0 Pero Pero el cable que trae No es No es 3.0 Te apuesto Te apuesto No Esto no es 3.0 No 2.0 Hasta ahí llegamos Me imaginé Me imaginé Por eso lo quería abrir Pero bueno Por lo menos El puerto Si es 3.0 Cable no Ya pues Yo me imagino que Ustedes saben Me imagino Cómo diferenciar El puerto 2.0 3.0 Así como rápidamente Y sin hacerle caso A las especificaciones Cierto Me imagino que sí Pero tal vez Hay alguien que no Podríamos verlo Rápidamente A ver Veámoslo rápidamente Antes de que Entremos en materia A ver A ver A ver A ver Vamos a borrar acá Vamos a borrar aquí Se lo Veámoslo muy rápidamente Voy a correr un poquito más acá Por el tema de la De la luz Para que no refleje Los que son Los que son 3.0 2.0 Bueno Este es el El conector USB Cierto Perfecto Perfecto El que es 2.0 Tiene Un terminal Dos terminal Bueno Son todos iguales En este caso Tres terminal Y Cuatro terminal ¿Cuál es el asunto? En que eso es todo ¿Cierto? En que uno es más El otro es menos Uno transmisión Y el otro recepción Es decir Una comunicación serial Común y corriente Y en este caso Creo que son 450 megas Pero es megabit por segundo Bueno puede ser 450 megabit No, no es megabit Megabit La emisión serial Perfecto Bien Y el que es 3.0 Aparte Aparte de esos mismos Cuatro terminales Trae abajo Aparte de esos cuatro Cinco terminales Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es decir En realidad Tiene nueve terminales En total Ok Sin estos cinco Es 2.0 Y con esos cinco Es 3.0 Y en realidad El 3.0 Hay como tres versiones Creo La versión uno Que llega hasta los 5 Gigabit por segundo La versión dos Que llega hasta los 10 Gigabit por segundo Y la versión tres Que llega hasta los 20 Gigabit por segundo Querido amigo Esto No sé si está bien Por favor No me hagan caso Pero más o menos Es así la cosa Yo diría que así es Pero Salió esto Sobre la marcha Por lo tanto No es algo que haya tenido Preparado Ni visto siquiera Ahora Bien Este sería Como el hembra En el macho En el macho Los terminales Estos están separaditos Por Por un Por un plástico Adentro ¿Cierto? En que si el plástico Azul Ya sabemos Que es 3.0 El problema Es que hay muchos Hay muchos Conectores Que son 3.0 Pero que no son azules Ese es el problema ¿Ya? Ahí Yo no soy muy bueno Para el dibujo Pero Vamos a intentar Hacer algo ¿Cierto? Entonces Por un lado Está Uno Dos Tres Cuatro Pero por el otro lado Están ¿Cierto? El Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Y así ustedes pueden saber Si es Si es 3.0 O dos Ahora A ver Veamos si esto es cierto Porque a lo mejor A lo mejor el profe Se está Carrileando A ver ¿Cómo lo podemos ver? Deme un segundo Voy a buscar Ya Aquí traje Una Cam Link 4.0 Que esta Sin lugar a duda Es 3.0 Porque Transmite Captura Vídeos En alta definición Y todo el cuento Además de que me costó Una brutalidad Y nunca la he usado No, si la he usado Un par de veces Veamos Por este lado HMI Por el otro lado que hay Déjenme Primero corroborarlo yo Porque si me equivoqué Esto se borra Así Ahí está A ver ¿Cómo lo hago Para mostrárselo a ustedes Por la cámara? A ver Usemos el microscopio Vamos a ver El microscopio ¿Cómo lo podemos Correr esto para acá? A ver Veamos Si esto lo podemos Ver acá Ahí está Perfecto Vamos a la vuelta A ver Y vamos a tratar De dejarlo Lo más quieto posible Ahí Con mi super pulso Con el super pulso Del profe Ahí están Miren Si ustedes se fijan bien Se me está cayendo Espérenme Se me está desmayando Se me está Vamos a colocar La taza de café Atrás Eso vamos Ahí sí Ahí Ahí están los cuatro terminales Uno Dos Tres Cuatro Que son del USB De 2.0 Se fijan ¿Lo ven bien? Ya Perfecto Y vamos ahora adentro Miren Ahí están los Ahí están los Ahí están los cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Este es 3.0 Este es 3.0 Muy bien Si ustedes se fijan Por ejemplo A ver Veamos Un cable Común y corriente Un USB Este será 2.0 3.0 Es tipo C Pero no sé Veamos Uno Dos Tres Cuatro Ya Y vamos a ver Si tiene los otros Nada la tiene señores Nada la tiene Este es solo 2.0 Y va a llegar Acá tengo uno 3.0 Este sí es 3.0 De hecho es azul Pero ojo Que no todos los azules Son 3.0 No se guían por el color Acá están Miren Hasta al revés Ahí Abajo Tiene los cuatro Uno Dos Tres Cuatro Pero atrás Debería tener Los conectores Para los cinco Ahí están Uno Dos Tres Cuatro Cinco Este es el macho Y por otro lado Lembra lo mismo Aquí está Cierto La separación Uno Dos Tres Cuatro Y Debería tener Los cinco Acá están Ahí están Ahí están Ahí están Los contactos Para los cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco La parte 3.0 Y la parte 2.0 Perfecto Que les dije Y bueno Entonces Mi docking Ya sabemos Que mi docking Que es El Es 3.0 Que el Es 3.0 Pero No así El cable Así que vamos a tener que utilizar Un cable Que sea 3.0 Para poderle sacar El máximo Provecho El máximo Provecho Vamos a ordenar un poquito Y seguimos Muy bien Queridos amigos No tengo idea Cuanto va De programa Pero Me gustaría Comenzar a tocar Hoy El tema De las baterías Que es un tema Que tenemos pendiente De hace Harto rato No soy un experto En baterías Nunca he trabajado Para ninguna empresa Que venda baterías Ni que Menos que Fabrique Baterías Nunca he sido Un product manager De baterías Sin embargo Si Soy un usuario Bastante frecuente De baterías Y ustedes lo saben Quienes Han seguido De este canal Desde que iniciamos Que no es hace mucho tiempo Desde febrero Más o menos Siempre me han visto Que estoy Trabajando con baterías Que se yo Y las razones También las saben No tengo para que Ahondar en aquello No obstante Aquello Si me ha tocado Dar un par de charlas Sobre baterías A alumnos Principalmente Y Voy a tratar De tocar el tema No tan profundamente Pero 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 si Hacernos un marco Relativamente teórico Respecto de De que se trata El asunto Y para ello Me voy a basar En la presentación Que la tengo aquí Y se la voy a ir dejando Aquí al lado Para que Para que más o menos La vayamos siguiendo Antes de iniciar Me gustaría decir Que yo En lo personal Siempre he hecho La diferencia Entre pila Y batería Para mi Pila Es una unidad Que tiene Una celda De carga Por lo tanto Si estamos hablando De una De una pila normal Que si yo De nickel metal O de lo que O alcalina De lo que sea De 1,5 voltios Esa es una sola unidad Por lo tanto Esa es una pila Sin embargo Si hablamos De una 6F22 Por ejemplo O de una batería De estas de nuevo 9 voltios Eso ya es batería Porque no existe La celda mínima De 9 voltios Sino que Esos 9 voltios Se hace A partir de varias Pilas en serie De varias celdas En serie ¿De acuerdo? Bien Eso es para Entender el concepto De pila O batería Para hacer Una primera Clasificación Así Muy general Podemos decir Que las baterías Se diferencian Entre las grandes Y las chicas Súper técnica Tenemos las baterías Que son más bien Industriales O de acumulaciones De grandes cantidades De energía Para uso Industrial Para uso Automotriz En fin Y las tenemos Las pilas Para electrónica De consumo Ya me hace Pila Linterna Radio Notebook En fin Linterna O linterna Lo dije Pero sí Que lo repetí No importa Las baterías Las podemos Clasificar Por uso O por construcción Es una de las Clasificaciones Que tienen Las baterías Si es por uso Tal como lo dice La presentación Dice que puede ser Una batería Industrial Una batería En esa batería Industrial Casi que son Pilas industriales Celdas industriales Porque normalmente Las que se usaban Antiguamente En la industria Ferroviaria En los trenes Eran una tremenda Batería Pero que eran De 1,2 voltios Eran una Sola celdas Gigante Que tenía Acumulado Un montón De corriente Hoy en día También se utiliza Mucho Principalmente Para lo que son Las instalaciones Solares Por lo tanto Pero olvidémonos De aquello Como concepto General Están las Industriales Las de Arranque Pero ahí Hice una Acotación Porque hay Algunas que son De tracción También Que son Que son Similar A la de arranque Pero distintas Están Las estacionarias Y las de ciclo Profundo Tranquilo Ya vamos A ir viendo Cada una De aquella Y por Construcción Es más bien A los químicos De los cuales Estamos hablando Y que tenemos Las típicas De plomo ácido O de gel A gel Y litio En realidad Si fuera Si fuera Por química Estaríamos hablando De plomo ácido O litio Estamos hablando De las baterías Grandes Ok Todavía No entramos A las baterías De electrónica De consumo Porque ahí Hay muchísimos Tipos más De níquel Calme Níquel Metal En fin Hay muchas Que las vamos A ir atacando Una a una Entonces Por construcción Tendríamos La de plomo ácido O las de litio Y por qué Están las de gel Y AGM Ahí Porque también Su construcción Es distinta Son de plomo ácido Pero tienen Una construcción Distinta Aquí hay otra Clasificación Por uso Que Que más o menos Grafica El asunto Que nos estamos Refiriendo Si ustedes se fijan En el primer cuadro Dice que las baterías Industriales Están para Usos especiales Industrias Obviamente Y para algunas Aplicaciones Que son muy específicas Sin embargo También Dentro de ese mismo Cuadro Están las baterías De tracción Que también Son llamadas Power Track Que tienen Gran corriente En largos Tiempo En largos Periodos De tiempo Y se utiliza Mucho también En maquinarias Eléctricas Todo este conjunto Abajo Las tengo Clasificadas Como baterías Especiales Luego Al lado Tengo las baterías De arranque Y las baterías De ciclo profundo O estacionario Y ahí donde dice Que las baterías De ciclo profundo O estacionario Son Generalmente Las baterías De gel O principalmente ¿Cierto? Y que se utilizan Mucho En las telecomunicaciones Pero ya como que Se nos está Desbordando El tema Ya como que Se nos está Enredando Entonces Vamos a ir A la siguiente lámina Cuando Hablamos De una Clasificación Por construcción Hay muchos textos En que Las clasifican Según el electrolito Y según el electrolito Las colocan En cinco grupos Y yo solo La he clasificado En cuatro El primer grupo De mi clasificación Es de plomo ácido Muchos textos Colocan Plomo ácido En fin Pero el plomo No es el electrolito Por eso es que Yo lo dejo En uno solo De hecho Todas las que están ahí Exceptuando el litio Todas son de plomo ácido Por lo tanto No veo La razón No veo El motivo De por qué Desclasificarlas En dos grupos Por lo tanto El primer grupo Es de plomo ácido Y cuando hablo De plomo ácido Y en lo sucesivo Cuando me escuchen Hablar a mí De plomo ácido Es porque son De plomo ácido Abiertas En donde Los vasos Están abiertos En donde Si yo destapo La batería Puedo ver Adentro el electrolito Ok Después están Las de gel La de gel Es exactamente igual A la de plomo ácido Pero El ácido No está en su estado No está líquido Si no está Es una gelatina Está en un estado Gelatinoso Y eso Es beneficioso Para la batería Porque cuando Cuando El ácido El electrolito Está en un estado Líquido ¿Cierto? Se producen dos fenómenos Uno Es que el agua destilada Queda arriba Por ser más liviano Que la solución ácida En sí Que se va al fondo Entonces Normalmente La parte La parte De la tableta De plomo Que queda sumergida En lo que es ácido Propiamente tal Queda en la parte de abajo Por eso es que A las baterías Se le forma Como un zarro ¿Cierto? Solo en la parte de abajo Del plomo Y eso Y eso Obedece a esa razón A que de alguna manera Se disocia La solución Agua Agua Destilada Y ácido Y la parte ácida Queda solo abajo Cosa que se soluciona Con el gel Porque el gel Al ser este Este electrolito Al estar Este electrolito En un estado Gelatinoso Cubre toda La placa De plomo Y eso Hace que se tenga Un mejor rendimiento De la batería Hay un mejor rendimiento Del proceso Químico Que hace que se genere La carga eléctrica Después están Las baterías De De AGM Que en realidad Bastante similar A la de gel Pero La solución ácida El electrolito Está Empapado En unas plaquitas Es como una toallita Como una de estas Toallita higiénica Que está empapado El electrolito Y esas van Por placas Y tienen A su vez Un mejor rendimiento Incluso que las de gel De hecho son más caras Ok Pero en realidad El concepto Es exactamente el mismo Todas son de plomo ácido El asunto De la división Entre de gel Y de AGM Es en realidad En cómo Cuál es el estado Del ácido Cómo se incluye El ácido Dentro del recipiente General que le llamamos Nosotros Batería Ok Caso aparte De la de litio La de litio Sí efectivamente Es una tecnología Totalmente distinta Y bueno También lo vamos a ir viendo En el transcurso De esta conversación Abajo Tengo otro apunte Donde dice Que la de plomo ácido Son en un 95% Reciclable Y que existen Las abiertas Y las selladas Normalmente Las de gel Y las de AGM Son selladas Y las de plomo ácido Las hay Selladas Y no selladas Aun cuando Las selladas Igual Si le metemos Cuchillo Digamos Si se abre El contenedor plástico Vamos a encontrarnos Con los vasos igual Y vamos a ver El electrónito igual De hecho De estas baterías Pequeñas Que están por acá Acá tengo De dos tipos A ver Vamos a regular Short circuit Lo cargan Claro Esta dice Que es sellada Pero Si le levantamos Acá Nos vamos a encontrar Con los vasos Cosa que ya hemos hecho Sin embargo Esta que es exactamente Del mismo tipo Y todo aquello Esta es de gel Entonces Hay que tener Bastante cuidado En leer bien Las Las especificaciones Ok Esta me dice Claramente acá Que es de gel En cambio La de acá Me dice que Este plomo ácido Abierto Sillada Pero Eso es sellado En realidad Ya está por ahí Nomás Muy bien Dicho aquello También tenemos Muchas otras combinaciones También dedicadas A la construcción Están las baterías De níquel cadmio Níquel fierro Y iones de litio En fin Bien Vamos por Clasificación A grande rasgo Tenemos las de arranque Y tracción Que también hay Diferencia ahí Que la vamos a atacar De inmediato Vamos a dejar Las de arranque Y tracción Por un lado Y las de ciclo profundo Por otro lado ¿Cuál es la diferencia? Una batería Que por fuera Puede tener exactamente La misma forma física El mismo tamaño El mismo color Misma marca Mismo amperaje Algunas pueden ser De arranque Otras de tracción Y otras de ciclo profundo En realidad Esta clasificación Que está en esta lámina Está mala En realidad Hoy en día Hay casi tres tipos ¿Cuáles son las de arranque? Son las baterías Que están diseñadas Están fabricadas Para poder otorgar Una gran cantidad De corriente Pero en un instante Pequeño de tiempo Por ejemplo Las baterías De automóvil En las baterías De automóviles El diseño Está hecho Para poder otorgar Grandes cantidades De corriente Incluso a baja temperatura En invierno Por eso es que la batería Cuanto más baja La temperatura ambiental Se ponen más A prueba ¿Cierto? Porque normalmente Fallan cuando La temperatura baja Y Perdón Y el motor De arranque Del vehículo Exige una gran Corriente Para poder mover Toda la maquinaria Entonces Estas baterías Están diseñadas Justamente para eso Para poder Otorgar Una gran cantidad De corriente En un instante T igual cero Sin embargo En un vehículo Después de que ocurre Ese tiempo T igual cero El motor Parte Inicia su combustión ¿Cierto? Y luego el mismo motor Comienza a cargar La batería Por lo tanto Es una batería Netamente de arranque Prácticamente después En el tiempo La batería Siempre está en carga Y ella misma No tiene mucha capacidad De entregar Tanto es así Que si tú dejas La luz prendida Por un rato La batería se agota ¿No? Perfecto Y eso es porque La batería No está preparada Para entregar Cantidades Importantes De corriente Durante mucho tiempo Ahora Para que una batería Sea de arranque La resistencia interna De la misma Tiene que ser Lo más baja posible Entre vaso y vaso No puede haber Mucha resistencia Porque si hay Mucha resistencia Y al circular Mucha corriente Entre cada una De las celdas Obviamente Va a caer Más voltaje Y lo que nosotros Necesitamos Es que ese voltaje Total se entregue A la carga Que en este caso Sería el motor de arranque Por lo tanto La resistencia interna Es muy baja Por lo tanto Las placas de plomo Son láminas Son láminas de plomo Son muy delgaditas A diferencia De las baterías De ciclo profundo Que no están preparadas Para entregar Una carga Perdón Una alta corriente Inicial Pero que si La pueden Pueden entregar Carga durante más tiempo Menos corriente Pero durante más tiempo Ahí las placas de plomo Son verdaderas placas de plomo Son mucho más gruesas Que la de arranque Porque no nos interesa La resistencia interna Que haya entre los vasos Comunicantes Y al ser las placas Más gruesas Evidentemente También tienen mayor capacidad De reacción química ¿Ok? Dije también Que aquí me falta La detracción La detracción En realidad Son baterías Que es como una mezcla De ambas En que deben ser capaces De entregar corrientes Fuertes En instantes pequeños Pero además Deben ser como De ciclo profundo Por ejemplo En los automóviles eléctricos Se han dado cuenta Ustedes Que en los juguetes De los niños En estos tractorcitos Jeep Vehículos Que se yo Que son a motor Normalmente vienen Con estas baterías Que les acabo de mostrar ¿No es cierto? Y siempre El problema De esos vehículos Es la batería Que se agota muy rápido En fin Porque es una batería Que cuando el niño Presiona el acelerador Requiere una gran corriente Para sacar al auto De la inercia ¿Cierto? No solo al auto Sino que al propio niño También Pero durante Mientras el niño Tiene presionado El interruptor Y el auto Están dando Está consumiendo Una gran corriente No es solo el inicio Al inicio Hay un pic Sin lugar a duda Pero durante el tiempo También Lo mismo ocurre Con los carritos De golf Por ejemplo ¿Ok? En que se requiere Que la batería Entregue altas corrientes Casi siempre Aun cuando En el startup En el inicio La corriente sea mayor Distinto es A las baterías De ciclo profundo Por ejemplo Las que utilizamos nosotros En los enlaces microondas Que muchas veces Me he referido a aquello Y que ustedes ya saben Yo necesito Necesito 25 watts Pero que esos 25 watts Ojalá Pero tener que una semana Por si es que no llegue a la luz Entonces ahí Esas baterías No están hechas Para entregar Grandes cantidades De corriente Ni siquiera en un inicio ¿Ok? Todo esto lo vamos a ver En gráfico Ya vamos a entrar en materia Solamente le estoy tratando De exponer La diferencia Entre los distintos tipos Para que ustedes Se vayan formando una idea Entonces ¿Qué tenemos? Las baterías De arranque ¿Cierto? Que son capaces De entregar Gran corriente En un momento T igual a cero En un inicio En un startup De algo Principalmente De circuitos inductivos Que se yo Pero que después Son muy malas Para entregar energía Luego tenemos Las de Tracción ¿Cierto? Que son capaces De entregar Grandes cantidades De corriente Casi siempre Y están Las de ciclo profundo Que entregan Durante mucho tiempo Pero pequeñas cantidades De corriente Y que no son capaces De entregar Corrientes grandes Inicialmente Ahí tendríamos Como una Ya una clasificación Yo creo que Ya bastante sólida Como para comenzar A trabajar Ojo Que mucha gente Dice que De gel Y que de AGM Cuando uno le habla A esta batería De gel Automáticamente Uno lo asume Como que es De círculo profundo Y en la generalidad Es así Pero no tiene Por qué Necesariamente Ser así Podría existir Perfectamente Una batería De gel O de AGM Que sea de arranque Porque ya sabemos Cierto Que la tecnología AGM Y la tecnología Gel No tiene que ver Con el Con el plomo Sino que En qué estado Está el ácido Que es distinto El electrolito Perfecto Y lo mismo Con la de ciclo profundo Perfectamente Puede ser De líquido Es decir Plomo ácido abierto Puede ser de gel O puede ser de AGM Muy bien Y en la Siguiente lámina Que no sé Cómo iremos de tiempo Pero yo creo Que vamos a A ver una o dos Láminas más No más Porque ya estamos Hablando hace Bastante rato Por lo tanto Ya debemos estar Llegando a la hora De grabación Bien Si ustedes se fijan Aquí yo tengo Dos gráficos En que reflejan Lo que ya Hemos conversado Correcto Batería de arranque Normalmente usada En vehículo A altas corrientes En pocos tiempos Y ahí ustedes se fijan Tengo un gráfico En donde se grafica La corriente En el dominio Del tiempo En un inicio Alta corriente Luego baja Y se mantiene Muy abajo A diferencia De la de al lado Cierto Que dice Batería de ciclo profundo Normalmente utilizada En sistemas solares Y telecomunicaciones Bajas corrientes En extensos periodos Y ahí hay un gráfico Ese es el gran problema Que tienen En este minuto Las instalaciones solares Que son más incipientes Porque si bien Son capaces Por ejemplo De tener Un refrigerador Funcionando En el tiempo Un refrigerador De bajo consumo Hecho específicamente Para Para una instalación solar Cierto Sin embargo Tienen serios problemas A la hora De activar No sé Una soldadora O una galletera O alguna máquina Eléctrica Las instalaciones Tienen serios problemas Para poder generar eso Especialmente Con las baterías de litio Que las baterías de litio En general Son malas Para entregar Fuertes corrientes Inicialmente Vamos a ir Posteriormente A aquella Volvamos A la parte izquierda Del gráfico En donde dice Batería de arranque Dice No soportan Descarga completa Daños irreparables Esa es otra característica De las baterías De arranque Y las de promoción En general Diría yo Pero Pero principalmente Aquellas que son de arranque Que Son malas Para descargarse mucho Una batería de arranque Si baja De Sus 10,6 Voltios Más o menos Siempre la baja de 10,6 Porque es casi una norma Depende mucho Del fabricante Depende mucho De la batería en particular Esto hay que verlo En su data chip Pero como norma general Yo siempre hablo De 10,6 voltios Valor que yo odio Y ya le voy a explicar Por qué Pero si bajamos De ese límite Que es casi estándar 10,6 Es muy difícil Recuperar la batería Aunque esté nueva Aunque esté nueva No así Las baterías Ciclo profundo Que permiten Como su nombre lo indica Profunda descarga Sin Que se dañe El conjunto De cerdas Más características Siempre estoy En la parte izquierda Del gráfico Dice gran cantidad De placas Y delgadas Porque son de arranque Ya eso ya se los comenté ¿Cierto? Muchas plaquitas de plomo Para que haya Para que exista Menos resistencia interna Entre ellas Bajo D o D Death of this church Profundidad descarga Ojo con ese término D o D Porque los va a perseguir Siempre Durante toda mi exposición Que seguramente va a ser En varios capítulos Siempre vamos a estar hablando Del D o D Profundidad de descarga Bajo punto Profundidad descarga Las baterías de arranque No se pueden descargar mucho Bajo D o D Perfecto Alta potencia instantánea Porque son capas céntricas Muy alta corriente ¿Cierto? Y son más livianas ¿Por qué son más livianas? Porque tienen menos plomo O sea Claro Menos plomo Porque las capas de plomo Son más delgadas Cuanto más pesada una batería Más de ciclo profundo es No me hagan mucho caso Pero la práctica Dice más o menos eso Vamos al otro lado Vamos al lado derecho Soportan cargas Perdón Descargas completas Sobre 20 ciclos Sí Y sobre 60 Diría yo Ese 20 ya está Medio viejito Ese número Pero Bueno Baja cantidad de placas Pero son gruesas Ojo con aquello Alto D o D Es decir Permiten Permiten descargas profundas Sin que se dañe El elemento batería Baja potencia instantánea Obviamente Porque no son capas céntricas Alta corriente ¿Cierto? Y son más pesadas ¿Por qué son más pesadas? Buena pregunta Ya lo saben Porque las placas De plomo Son más gruesas Bien Vamos a ¿Qué dice la siguiente lámina? Ciclo de descarga Y de Ode Eh Ya po Vamos a este gráfico Tenemos tiempo todavía Bueno Y si no Si alguien se va Eh Lo sigue viendo después Pero yo creo que el video Ya está largo Así es que Vamos a ir con Piano piano Fíjense por favor Bien En este gráfico Este gráfico Lo van a encontrar En todos Los data sheets De las baterías Y tienen que leerlo Por Favor Porque aquí Nos dice Cómo se comporta La batería Bien En el eje I En el eje vertical Tenemos La capacidad De la batería Ok Y si ustedes se fijan Todo el gráfico Parte en el 100% Es decir Batería totalmente cargada Esto está en capacidad De potencia Ok No No es un valor Ni de voltaje Ni de corriente Sino que De 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 su capacidad En sí De generar De Perdón De proporcionar energía Estos son acumuladores No son generadores Cuidado con aquello Y en el eje X Tenemos el número De ciclos Es decir La cantidad De veces Que podemos Cargarla Y descargarla Siempre hablamos No una batería Dura más o menos Un año Sí Pero eso es un promedio Y es muy poco técnico Aquello Y depende mucho De en qué situación Se esté utilizando Ok Vamos con esto Miren Acá tenemos Una Un gráfico De una batería X Si ustedes se fijan En la parte Y Tenemos 100 80 60 40 20 Por ciento De energía En la batería Y en el eje X Tenemos 0 400 800 1200 1600 2000 2400 Se dice Vamos al primer gráfico Al rojo Si ustedes se fijan Ese gráfico rojo Parte en el 100 Del eje Y Y abajo Termina donde dice 100 por ciento De su DOD Pero que es el 100 por ciento De su DOD El 100 por ciento De su DOD Es el 50 Por ciento De su capacidad Total Que Normalmente Ese valor Está dado En el data chip De la batería Y que Normalmente Son los 10,6 voltios En el caso De una promoción Abierto De arranque Ese primer gráfico Esa primera guatita Esa primera Forma Que dice Que llega Al 100 por ciento De su DOD Cae abajo En un número De ciclo Igual a 400 Eso Nos está Indicando Que Esta batería Si yo la descargo Al 50 por ciento Es decir Al 100 por ciento Del DOD En donde Ese DOD Me lo va a especificar El fabricante Lo puedo hacer 400 veces Es decir Si todos los días Yo descargo Una vez Esa batería Hasta su 100 por ciento De su profundidad Máxima Descarga Lo puedo hacer Solo 400 veces Y créanme Que este gráfico Es generoso Eso es harto Hay baterías Que son 60 veces Bien El segundo gráfico Ese que es medio Rosadito Si yo lo descargo Solo Hasta el 80 por ciento Del DOD Lo puedo hacer Má o menos Como 600 veces ¿O no? Si porque el siguiente Número es 800 Como unas 600 veces Si yo la descargo Solo hasta el 50 por ciento Del DOD Ese Esa cantidad De carga Y descarga La puedo hacer 1200 veces Si yo la descargo Al 30 por ciento Son 2000 veces Y si yo la descargo Solo un 15 por ciento Puedo cargar Y descargarla Cargar Y descargarla 2400 veces Entonces Queridos amigos Cuando yo tenía La batería acá Le colocaba La carga electrónica ¿Se recuerdan? Yo dije No Yo solo la descargo Hasta los 11.5 volts ¿Se recuerdan? Y a los 11.5 volts Una batería de 100 amperes Solo me da 60 amperes Eso es así Porque esos 100 amperes Ahora Que dice la batería Que es capaz de entregar Es a su máximo DOD Y eso es considerando Como 10,6 voltios Y eso es malo Es terrible Para una batería Por lo tanto Una batería En que yo la descargue En que yo la descargue Dentro de unos rangos Es mejor Porque cuanto más grande Sea la batería Una misma descarga Va a representar Un menor porcentaje De su DOD Y al tener un trabajo Una descarga A menor porcentaje De DOD Obviamente Puedo tener más ciclos De DOD ¿Se entiende aquello? Por lo tanto No es lo mismo Descargar una batería De 12 bolas 10,6 Que de 10 a 11 Y luego ponerla a cargar ¿Por qué? Porque de día 11 He llegado a un menor Porcentaje de su DOD Por lo tanto Ese ciclo Lo puedo hacer Muchas más veces Que llegando hasta abajo Queridos amigos Yo creo que por hoy Hasta aquí Estamos bien En la próxima Número de ciclo Bien Ahí tenemos más gráficos Que los vamos a seguir viendo En el próximo capítulo En el próximo capítulo De Todo y de Nada La palabra clave Para esta semana Va a ser DOD A ver si se le ocurre Alguna frase Que incluya Esas siglas Profundidad de descarga Como siempre Un gran abrazo a todos Espero que Esta conversación Que tuvimos hoy Haya sido su agrado Que hayan aprendido algo O que hayan recordado algo Como siempre lo digo Y si no No importa La gracia es Tomarse un rico café Junto a los amigos Que nos apasiona Todo esto Que tiene que ver Con la electricidad Electrónica En fin Con el mundo De los electrones De los miliamperes Un gran abrazo A todos Y cada uno De ustedes Este domingo Recuerden Va un video De un review Y el próximo martes Yo creo que también Porque ya está Saliendo de edición Otro review Tenemos domingo Y martes Review Y esta conversación Electrónica Con este tema De la batería La vamos a continuar El próximo Viernes Que esté muy bien Me gusta saludarlo Chao, chao Más 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 Gracias.